Pesar entre la Grecia Católica Vallartense causó el fallecimiento del padre Julio Ulloa Macedo a los 59 años, este lunes 18 de diciembre, tras larga enfermedad. Sus restos mortales fueron velados en la parroquia de San José Obrero del fraccionamiento Infonavit CTM, donde el mediodía del martes se realizó su misa exequial, oficiada por el obispo Luis Artemio Flores Calzada y su hermano, el también presbítero, José de Jesús Quimis Ulloa, concelebrada por 40 sacerdotes de la región. El templo fue insuficiente a tantos feligreses religiosas y amigos que se dieron cita para despedir al padre Julio. Tuvieron que instalar unos toldos y sillas en el atrio. Alrededor colocaron coronas y ramos de flores que llevaron cantequistas, santorchistas, excompañeros de la secundaria Eti y familias que lo apreciaron. En primera fila estuvieron sus hermanos, Rogelio Guadalupe, Carmen, Jaime Raúl, Francisco, Arturo y Ricardo, así como sobrinos. Sus excompañeros del grupo juvenil SEC se reencontraron para armar el coro. Al final, rodearon el féretro y entonaron el himno de los brigadistas, sueño imposible. Entre lágrimas gritaron, Cristo vive. Sobre el ataúd colocaron su ornamento sacerdotal, Alba, Cazuya, Estola y el Evangeliario. También custodió el momento la bandera de la adoración nocturna del Santísimo Sacramento. Se desempeñaba como vicario en las parroquias del fraccionamiento Infonavit CTM y la Divina Providencia de la Colonia La Vena y la Capilla de San Felipe de Jesús de las colonias Díaz Ordaz y Versalles, donde se entregó a su labor pastoral, ya con bastón tras una operación a corazón abierto y los estragos por problemas del riñón. Antes estuvo de párroco en el Templo María Reina de la Paz, en Marina Vallarta. Fue un sacerdote muy comprometido con su ministerio. Trabajó en varias comunidades de Nayarit, como Aguacatlán, Jarretaderas y Valle Dorado, en el municipio de Bahía de Banderas. También fue capellán del reclusorio de Puerto Vallarta, así como asesor y maestro del Seminario Diosesano de Tepic. El Obispo Luis Artemio Flores lo describió como un hombre consagrado a Dios, que será recordado por sus buenas obras. El Padre Julio que ha muerto está con el Señor, un sacerdote bueno que trató siempre de cumplir la visión de Dios y también de publicarse en su enfermedad, de ofrecer sus colores, su enfermedad, pues por nosotros, también por toda nuestra iglesia. Por eso, hoy una palabra del Señor nos anuncia la esperanza del banquete celestial al que todos estamos llamados. El Padre Julio nació el 7 de julio de 1964 en Puerto Vallarta. Fue el noveno de los diez hijos de los señores Demetrio Ulloa González y Carmen Macedo Gómez. Fue vecino del centro de la ciudad. Creció en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde fue campanero, monaguillo y brigadista del Grupo SEC Círculo de Estudiantes Católicos. Ahí descubrió su vocación sacerdotal. Ingresó al Seminario de Santa María del Oro. El Obispo Alfonso Humberto Robles Cota lo ordenó presbítero el 25 de octubre de 1991. Obtuvo la licenciatura en filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, Italia. Al final de la Eucaristía, su hermano el Padre Jesús agradeció con voz entrecortada el apoyo de la gente. Recordó los últimos días del Padre Julio, siempre añorando impartir la comunión. Su cuerpo fue cremado. Sus cenizas serán llevadas el jueves al Templo de Guadalupe y el viernes al de la Divina Providencia en la Avenida Francisco Villa. Con Ángel Álvarez Tostado en la Cámara. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra. Enseñor Álvarez Tostado en la Cámara. « Con Ángel Álvarez Tostado en la Cámara. Para CPS Noticias Madagascas»